¿Qué es lo que padece de autismo atípico? Él lo que padece es de autismo atípico. Se le descubrió por una hermana mía que llegó a decirme que él tenía autismo y lo llevamos al hospital de niños. Ahí lo dictaminaron como autista atípico. Yo ponía un programa que se llamaba Musicales del 13. Entonces yo me ponía a cantar y él se ponía a dar vueltas cantando y hacía un ruido que no sabía él cantar. Entonces mi papá eso lo observó y él le puso una grabadora y comenzó a sacarle pistas, nieblas del riachuelo. Lo ponía a cantar esa música de los 50s. Y entonces comenzó él a oírse él mismo y entonces papi le compró un órgano chiquitico y empezó a travesearlo. Ingresó con seis años a la Universidad de Costa Rica y a estudiar piano, lo que se llamaba el piano colectivo. Ya después pasaba a piano individual y a etapa básica, y bachillerato y licenciatura. Bueno, con Óscar fue una gran experiencia para mí como profesor. De niño creo que era más acentuada su condición de autismo. Yo lo veía a él que andaba en otro mundo. Poco a poco fue cambiando, poniendo los pies más sobre este plano. Realmente se superó enormemente y fue un ejemplo para otros estudiantes. Porque Óscar siempre fue un estudiante muy destacado. Actualmente, Óscar trabaja con la Cátedra de Canto Complementario como pianista acompañante. Además, se pensó en la posibilidad de que él también pueda ofrecer clases, presentaciones, etc. desde el piano. Como un plan piloto se me asignó y yo muy feliz lo acepté. Yo sabía desde el principio que el reto era tanto para él como para mí. Y ha sido un trabajo de sensibilización. Sobre todo porque al principio yo pensaba que las formas en las que yo le explicaba no me entendía. Hasta que un día me llegó como una claridad mental de que no era que él no me entendía. Es que yo no me daba a entender. Porque estaba tratando de muchas formas diferentes explicarle algo, pero siempre dentro de mi lenguaje. Entonces empecé a pensar más cómo lo pensaría él. Como músico académico y de una formación profesional, es disciplinado, estudia el repertorio, trae todo su material estudiado. Sabe los estilos muy bien, entonces ayuda a los estudiantes. Y como persona, bueno, una persona muy sensible, es muy dócil, lo cual lo hace muy vulnerable. Entonces hay que cuidarlo mucho. Nosotros cuando lo vimos graduarse de bachiller de música y de licenciatura, lloraba inmediato. Papá antes de morir, un día antes de morir, me dijo que él había logrado lo que él quería. Y yo le dije, sí, usted hizo un gran trabajo. Y por eso él es como es. Siempre le gustó mucho la música. Se esforzó por dar lo máximo. Se dedicaba con alma, vida y corazón. Y creo que eso le ayudó a socializar a través del piano, comunicando con el público. El mundo que a ellos se les presenta es un mundo azul cuando ellos lo ven amarillo. Y tienen que aprender a vivirlo azul. Y ellos lo aprenden, si ellos pueden, nosotros también. Oscar tiene grandes cualidades. Una de ellas es una persona sumamente disciplinada, absolutamente puntual, muy persistente, muy talentoso. Una persona con gran capacidad y sensibilidad también para la música. Además de ser una persona constante en su estudio, en su preparación, pues ha logrado cosas muy importantes. Oscar Jiménez, talento, dedicación, responsabilidad. Una persona muy respetuosa. Es una persona muy, muy dulce. Cuesta mucho ahora encontrar personas que sean tan sensibles. Y que a pesar de los pequeños golpes que les ha dado la vida, sigan adelante queriendo amar. Porque es un muchacho muy especial. Gracias. 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 Gracias.